Bueno, ¿cómo están? Muchísimas gracias a los que están ahí del otro lado. Hoy es un día como para nosotros muy distinto, los 8 de marzo ya dejaron de ser una cosa para celebrar, para festejar. El país está cayendo a pedazos, digo, la gente muere por todos lados y el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Nada por nada, por nadie, no les importa nada, nada. Entonces, lo decía hace un rato a otros compañeros, digo, yo no tengo nada que celebrar, nada que celebrar. Mucho para reclamar y mucho para exigir al gobierno y a todos esos colectivos mamarrachos que andan haciendo cosas por todos lados para desunirnos, para decir quiénes somos mejores que quién, quiénes somos mejores que quién. Las mujeres que los hombres, pero por favor, por favor, déjese de tanta payasada y discurso barato y populista para sumar. ¿Saben por qué hacen eso? ¿Saben por qué hacen esas convocatorias, esas marchas tan multitudinarias? Con tu dinero, con tu plata, con tu plata de los impuestos, la plata que no hay para dar cargos, para ocupar ambulancias. Gracias, María. Con tu plata lo hacen. ¿Sabés? Por eso convocan, porque son todos mantenidos por el gobierno. Cualquier colectivo de lo que a vos se te antoje, colectivo por seguridad, por justicia, toda esa amarrachada, son todos mantenidos por el gobierno. Entonces, por eso tienen dinero para hacer, porque los sindicatos ponen plata para que ellas salgan a bloquear, a gritar cualquier mamarracho, con tanto como una falta de respeto, insultándonos unos a otros. Eso es hoy. Eso es hoy. Eso, pero es tu culpa. Y cuando digo vos, cuando digo vos, lo digo en tono genérico. Cuando lo digo vos, te digo vos que estás del otro lado. Muchas veces no votaste a este gobierno. Yo lo sé que no votaste a este gobierno. Me pasó con un tuit de Nacho Álvarez. Ya sé que Ignacio Álvarez no es, no es frenteamplista. Lo sé muy bien. Lo sigo desde antes que existiera Twitter. ¿Entiendes? Porque es una persona que dice, me gusta lo que dice. Cuando las personas dicen lo que piensan, tiene su valor. No importa, no importa si lo habla correctamente, eso no importa. Dice siempre lo que piensa, como lo digo yo. Entonces yo ayer, y cada, porque todavía eso, la Cámara sesionó ayer. La Cámara sesionó ayer, cuando es hoy el 8 de marzo. Hasta ese lujo se dan. Para que ellas estén todas libres, ¿está? Todas las legisladoras que están ahí del otro lado, mire, ve. Todas las que están ahí del partido de gobierno, todas las que están ahí, tengan tiempo las nenas, tengan tiempo las nenas, y las nenas irán a su marcha. Entonces, pero 8 de marzo es hoy, señora. 8 de marzo es hoy. Si quisiera y tuviera ganas de celebrar algo, es hoy 8 de marzo, no ayer. Y lo dije en la Cámara también. Así va este país, bailando al ritmo de ellas y de ellos, los que están en el gobierno. Se les van, pero pónganlo el 3 de marzo, que es mi cumpleaños. Entonces yo trago una fiestita en el patio. ¿Entienden lo que les digo? Van cambiando según como se les cante. Y eso se lo permitiste vos. Vos con su voto. Vos con tu voto. ¿Entendés? O sea, vos, mujer y hombre, y adolescente que vas a votar en la próxima. A esos adolescentes como vos, Sebastián Rosas, que dice que no le importa la política ahora. No, te tenés que interesar, mi amor, en la política. Porque estas nenas son las que están mandando en este país. Y estos nenes son los que tienen el trompito ahora, ¿entendés? Porque vos te desinteresaste de la política, porque para vos decís que son todos mentirosos, entonces son todos engañadores. ¡Sí los hay! ¡Sí los hay! Pero vos hacete escuchar. Oye, hoy tenés internet. Vos sabés el político que vale y el que no. Vos sabés la persona que te dice siempre la verdad y el que anda con la cabeza bien alta. Vos lo sabés. Entonces, no digas que no conocés y que votaste engañado. Hoy ya no se vota nadie engañado. Te quiero, porota. Te quiero. Vos lo sabés. Hoy no se vota nadie engañado. No te enterás de lo que no querés enterarte. No sabés lo que no querés saber. ¿Te quedó claro? No digas que no sabés quiénes son las nenas que están organizando todo porque vos lo sabés. Pero también decís lo que te obligan a ir. Porque si el sindicato no firma presencia, ¿tá? Ojo, ojo con los reclamos después. Entonces, hay un montón de cosas que vos sabés. Pero ¿sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué te digo yo? Que tenés un poder. Vos tenés el poder porque tu voto es secreto, mi amor. Vos votá quien se te cante en la próxima. Decirle a todos que sí ahora porque si no igual te dejan, te echan del trabajo. Mirá, mirá esa mujer, esa empleada de Alur. De Alur, la empresa de ellos, la empresa de este gobierno. Encadenada y el hombre empezó una huelga de hambre porque la echaron, porque después del embarazo o después de que estuvo enferma, que estaba en dice, no recuerdo bien. Y la echaron. Estos nenes del gobierno, los que tienen el sartén por el mango. Seguramente está esa mujer capaz que es frenteamplista. ¿Entendés? O lo hacen así, sin tener lo que te digo. Vos tenés el poder, ¿entendés? Vos tenés el poder de que tu voto sea y es y se te da por siempre secreto. No te dejes ganar en la próxima por esto. Si gana de nuevo el Frente Amplio, olvídate del país. Ya no queda casi nada de este país. No queda nada. Y para mí es un día trágico. Porque estoy enojada, estoy enojada, estoy enojada y triste. Entonces, ayer Martín Lema me decía, ¿estás nerviosa? No, estoy enojada de escuchar todas las mamarrachadas que dicen. Y de que mucha gente de nuestro entorno les cree, les cree y repite como loros. No repitamos como loros. Mirá cuántas muertes, mirá cuántos cierres de fábricas, cuánta gente sin trabajo. Y yo lo dije en el Parlamento, yo lo dije en el Parlamento, son responsables por cada muerte y por cada cierre de fábrica. Está dicho, están mis palabras grabadas. A las 19 y 20, usted busque en el canal en YouTube, en Vera, y usted diga, usted va a ver que yo dije esto que estoy diciendo ahora. No he podido subir el video, pero lo voy a subir. Yo lo dije, son directamente responsables por cada muerte y por cada cierre de fábrica. No mires para otro lado. Y sí, y sí, Bonomi, y sí, Bonomi, te la vamos a cobrar en la próxima. Cada muerte es tu culpa. ¿Y por qué? ¿Por qué no te vamos a...? Si vos tomaste rédito político, ¿cuándo lo de Valle? Tomamos todos réditos políticos de lo de Valle. Pobre, que Dios lo tenga en la gloria. Todos, porque hasta los colorados del propio sector, su propio partido, le dieron la espalda a Valle. ¿Y por qué no te vamos a tomar rédito? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son que no podemos hacer y decirles que se nos cante? Porque, ah, no tomen rédito. Ustedes lo hubieran hecho. Hacen escarnio de una muerte igual. Hacen escarnio. Falta que se inmole alguna ahí. Porque falta que se inmole alguna ahí. ¡Ay, mirá! Se entregó por la causa. Le falta un mártir a ustedes. Solamente un mártir. En esa marcha le falta una mártir. ¿Entienden? Pero en cualquier momento viene, ¿eh? Ustedes no se asombren de nada porque este es el Uruguay que ellos quieren que tengamos. Este es el país que ellos quieren que tengamos. Destructivo. Separatista. Egoísta. Pero así. La muerte no tiene precio, no tiene valor. La muerte no es nada. ¿Entienden? Entonces, ustedes discúlpenme, porque hoy, como dice la porota, discúlpenme. Ustedes disculpen, vecino, amigo, compañero. No tengo nada que celebrar. Nada que celebrar el 8 de marzo. Nada. Nada que celebrar. Antes, antes, no teníamos estas manifestaciones tontas que nos mostraron nuestros derechos. Antes, tenemos que salir a meterle a la vida, como siempre, y quedar nuestros hijos divinamente, como le decíamos antes. ¿Entiendes? Esos valores no se pueden perder. Y esos valores, esa marcha, no te va a dar valor. Y hacerte ver lo que tenés que hacer con tus hijos. Cuando el país se cae a pedazos, no lo podés mandarlo a la escuela, que no tenés seguridad para volver a tu vida. ¿Entendés? Que tenés que... El ómnibus, el boleto, cada día es más caro. Cada día es más caro y nosotros tenemos que agachar. ¿Y qué tenés? Que comprarte una motito y ahí andar regalando, porque los pichis... Sí, pichis. Pichis. ¿Por qué no voy a decir pichis? Ladrones, sinvergüenza. ¿Por qué no lo voy a decir? Lo digo y lo sostengo. Y ahí te entregan. Te entregan a los delincuentes, a los ladrones, a los pichis, porque una moto te matan. Entonces, todo, todo te lleva a que el partido de gobierno es el que está generando este caos. Y no pidamos a los militares a la calle, por favor. No pidamos a los militares a la calle, porque algunos, algunos, algunos están preparados y otros no. Y están bajo este gobierno. Los militares van a hacer lo que este gobierno le diga. Entonces, cuando los militares te vayan a perseguir a vos, cuando los militares te vayan a perseguir por algo, porque están mandatados, por obediencia de vida, por un montón de situaciones. No, pidamos las leyes y pidamos que este gobierno se vaya, que se vayan, que se vayan. No importa que gane el Partido Nacional, que hagan una coalición con el Partido Independiente, que hagan... Pero que ellos no estén más. Que ellos, estos que nos mintieron, estos que nos regalan, estos que nos entregan a la delincuencia y a los narcos, estos no estén más. No importa quién esté. Yo amo y adoro a Luis a la Calle Pau, porque tenemos un feeling, es un tipo transparente, es un tipo leal y sincero. Pero si tiene que hacer una coalición con... ¿Cómo lo va a tener que hacer? Porque tiene que empezar en el bien nuestro, en el bien de todos. No en el de él. En el nuestro, en el de todos. ¿Entiendes? Entonces, hoy cada día se me cae más la venda. ¿Entiendes? Cada día se me cae más la venda, porque veo y veo, y el estar en este lugar hoy, cada día se me... Me doy cuenta. Me doy cuenta. Me doy cuenta de lo que es estar en una banca, en diputados. Antes no. Como que no me caía la ficha, ¿entiendes? Pasa el tiempo y me doy cuenta que es culpa de los que estamos ahí. Es culpa de los que estamos así, que hacemos bien poco por el Uruguay. Pero ¿sabe qué? Ellos tienen mayorías. Ellos tienen mayorías en todo. Y se la dio usted. Se la diste vos. ¿Está? Vos se la diste. Entonces, atento. Cada muerte es responsabilidad del gobierno que no hace absolutamente nada por seguridad. Nada. Hasta en Ciudad del Plata aumentaron las rapinchas con las rapiñas que estaban medio controladas. No, no. Ya no hay nada. Ya no hay respeto a nada. Entonces, les agradezco por estar ahí y recuerden, no, no participamos del 8 de marzo. No participamos del 8 de marzo porque no hay nada que celebrar. Nada que celebrar. Sí, mucho para reclamar. Sí, mucho para exigir. Sí, podemos ser la diferencia. Claro que podemos ser la diferencia. Porque las diferencias están. La diferencia entre el hombre y la mujer están. Todos somos diferentes. Necesarios, imprescindibles. Todos somos diferentes, necesarios e imprescindibles. En la casa, en el trabajo, en donde sea, dentro de los amigos, siempre hay amigos imprescindibles y necesarios. Entonces, ahí se quedan de cuidar y proteger. ¿Entendés? Ahí sí. Exactamente. Te matan por un teléfono. Sí, señor. Ni por menos para ver que si tenés 200 pesos en la cartera. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que a mí me duele. No me importa, no me importa si hacen algo por la seguridad, para que nosotros estemos más felices. ¿No sabés qué es lo que quiere la sociedad? ¿Vos no sabés lo que necesita una persona para ser feliz? ¿Vos no sabés lo que necesita un hombre para ser feliz, una mujer para ser feliz? ¿Cómo yo, dentro de toda mi cosa, yo sé lo que quiero hacer para ser feliz? Un buen trabajo, ¿entendés? Un buen sueldo, ¿entendés? Poder estar con amigos, tiempo libre, una familia, una casa, una casa, algo tan simple como una casa. Y ojo, un ranchito con cuatro paredes como tengo yo, techo liviano, como decían. Sí, pero, ¿entendés? Eso quiero para ser feliz y quiero que mi gente tenga eso también para ser feliz. ¿Entiendes? Es muy simple, la matemática es así, derechito, trabajo, buenos sueldos, un hogar, ¿entendés? Poder mantener a los hijos. Yo crié cuatro hijos, no sé, no me veo en este Uruguay de hoy criando cuatro hijos, realmente que no me veo, y es por eso que estoy triste, porque no es el país que queríamos, no es el país que nosotros como buenas personas nos merecemos. nos merecemos otro país, nos merecemos. No nos hagamos los primer mundistas porque no somos primer mundistas, no somos. Para ser primer mundista nos falta mucho, nos faltan muchas ambulancias para ser primer mundista, ¿sabés? Nos faltan muchos choferes, muchos médicos para tener ambulancias, ¿entendés? Entonces nos faltan muchos cargos ahí para ser primer mundista, tenés que pensar en el ser humano primero para ser primer mundista, ¿entendés? No intoxicarlo, no envelenarlo, y no sacarle yes tontas. Si querés ser primer mundista, pensá con la cabeza más arriba, más alto, cuidanos, querenos, somos únicos e imprescindibles, necesarios, ¿entendés? y somos diferentes. Gracias Raquel, te quiero mucho, gracias porque vos siempre estás ahí. Entonces digo, somos únicos y nos queremos. Yo los quiero a todos los amigos que tengan en juego, yo los quiero, les deseo absolutamente lo mejor y no me importa el partido, porque él es el necesario, único, imprescindible en su casa, en su entorno, con sus amigos, en su trabajo. Él, el que está del otro lado, es único y repetible y es el que hay que cuidar al ser humano, al ser humano ante que todo, ante que nada, ¿entiendes? Y ahí es donde este gobierno ha fallado, no cuidando al humano, al ser humano, a la familia, a los jóvenes. Ha fallado muchísimo en un montón de cosas que nos tiene el debe. Muchísimas gracias. Hoy vamos a la presa Comenzoro porque vamos a acompañar a otros amigos y bueno, vamos a estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.